El Ayuntamiento reconoce la figura de Juan Barranco con una placa en su honor, descubierta ayer en el Colegio Los Arcos, que dirigió desde la década de los 80 hasta su jubilación en 2016 y que falleció en abril de este año. Con este acto, el consistorio se suma al reconocimiento que en vida obtuvo de padres y madres de alumnos, muchos presentes en el acto junto a las autoridades que acompañaron a los familiares en este homenaje. Además de descubrir la placa, se plantaron dos árboles para recordar la figura del desaparecido profesor.